Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos, madre mía lo que ha pasado ayer con el vídeo de Javi Oliveira que nos ha abierto los ojos de ver como se estaba intentando filtrar la condena de Rocío Flores por diferentes vertientes de como Isabel Rábago ya en 2018 había comentado cosas de esa sentencia entre madre e hija, cosas que no se podían contar en televisión porque eran antecedentes de una menor que tienen que ser olvidados y que ella decía que como estaba en un auto que era público que lo podía comentar, cosa que es incierta, no se puede hacer y se lo decían en el programa, era en Viva la Vida en 2018 como os digo mucho antes de la serie, mucho antes de cualquier, vamos a decir, filtración por Vanitatis y que me da pie pensar de por qué no se ha comentado esto, ¿no? Telecinco yo creo que ha intentado proteger un poco a Viva la Vida, a Isabel o tal pero creo que Isabel tendría la llave de decirnos cómo se enteró de todo esto, ¿no? Era un auto, es verdad que digamos que era una cosa de cuando el maltrato de Antonio David que mencionaba lo que había ocurrido entre madre e hija, pero es que no se podía publicar, ¿no? Y luego Javi investigando ha descubierto que en La Razón ya se hablaba de que Fidel estaba intentando hacer una serie de la vida de Rocío Carrasco contando su verdad y decía literalmente que una persona conocida le había dicho que Fidel estaba intentando hacer esto Fidel, los rumores de que la serie es una idea de Fidel lo confirma este periódico en 2019 cuando nadie sabía que existía el proyecto de Rocío Carrasco, ¿no? de la serie, blanco y en botella y además nos enseña también en ese vídeo cómo Saúl Ortiz estaba intentando también filtrar cosas de autos, de informes y cómo incluso Beatriz Cortázar ya contaba cosas antes incluso de la sentencia de Rocío Flores ¿Por qué digo todo esto? Porque se ve que hay diferentes periodistas que pueden tener la llave aquí de contar quién tenía interés de que se supiera todo esto en televisión y precisamente son personas, sobre todo Saúl y Isabel Rávago, interesadas en beneficiar a Rocío Carrasco entonces supuestamente aquí, quien filtró la condena estaría ya intentándolo desde 2018 nada menos ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Comentar, opinar, darle like al vídeo Isabel Rávago tendrá que dar explicaciones creo yo porque a lo mejor sabe más que mucha gente y tendría que decirnos por qué quiso y quién estaba detrás y cómo se enteró de todo esto Comentar, opinar, darle like al vídeo y suscribirse y chao chao